Hola, buenas tardes. Hemos llegado a una parte muy importante de nuestro encuentro de investigación, que es la conferencia de nuestro invitado especial. Y la verdad es que es bien difícil resumir la trayectoria y el currículum del profesor Isar León, Frías, desde una perspectiva de alguien que ha estado permanentemente alimentando y contribuyendo el desarrollo de la cinematografía latinoamericana desde distintas aristas. Entonces, lo primero que voy a decir es que él es de aquellos críticos de cine de verdad, de esos que es difícil hoy día encontrar, por lo tanto, tenerlo acá sentado junto a nosotros es un privilegio. Durante 40 años estuvo él trabajando en la revista Limeña Caretas y en el diario El Comercio. Y por tanto, es también una referencia en materia de estudios de cine latinoamericano. También ha sido jurado en distintos festivales, desde Mar del Plata hasta La Habana, y es una de las visitas destacadas de este sexto encuentro. Yo voy a agregar una cosa que no está aquí en las líneas que traje, pero que me parece súper importante recordar y mencionar, sobre todo para las generaciones más jóvenes, es que el profesor Isar León estuvo en aquellos míticos festivales de Viña del Mar. Entonces, cuando uno lee las antologías y ve quiénes estuvieron, quiénes participaron en esos festivales, que para nosotros son, en el fondo, el punto cúlmine de eso que se llamó el nuevo cine latinoamericano, es para ahí el profesor Isar León Frías. Entonces, para nosotros es realmente parte de nuestra historia viviente. Entonces, es un lujo que nos puede acompañar hoy día. Dirigió entre 1986 y 2001 la Filmoteca de Lima, y desde el 2003 es miembro del directorio de la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado seis libros sobre cine, entre ellos los recientes El Nuevo Cine Latinoamericano de los Años 60, Entre el Mito Político y la Modernidad Fílmica, y Tierras Braga, cine peruano y latinoamericano. Hoy día nos va a presentar la conferencia Hablemos de Cine, 1965-1985, una revista en tiempos agitados. Quiero empezar agradeciendo enormemente a Mónica por la invitación para venir a ese encuentro. Ya la hizo, ya me había hecho la invitación el año pasado. Y decliné con pena porque vengo asistiendo desde hace 16 años regularmente al Festival de Cine Independiente de Buenos Aires, al Bafisi. Y el Bafisi terminó el domingo, ¿no? Y el encuentro empezó el martes. Entonces, claro, no se vea cómodo y fácil pasar de Buenos Aires a Santiago para seguir con la actividad. Pero hay cosas que hacer en Lima, he visto clases. Y ese es uno de los problemas que los profesores tenemos frente a estas otras actividades. ¿Cierto que yo estoy enseñando en una escuela, se llama la Escuela Peruana de la Industria Cinematográfica, y el día que empecé mi justificación a los chicos de por qué se iba a viajar al Festival, al Bafisi, y que por esa razón no iba a poder dictar las clases durante prácticamente dos semanas, y lo lamentaba mucho, no me dejaron terminar. Claro, el estudiante de cine, me dice, bueno, no tienes que explicar nada, ¿no? Supone que, bueno, para ellos es una cosa normal que así sea, pero siempre se producen esas interrupciones. Y este año sí ya me programé, preparé, organizé las clases sustitutorias para poder estar presente, y poder honrar la invitación de Mónica y comprobar lo que se puede comprobar en estos días para quienes no habíamos estado en estos encuentros. Sí estuve, hice la presentación justamente del libro del nuevo cine latinoamericano hace dos años, después del festival de Viña del Mar, de hace, del 2014, estuve aquí en ese mismo lugar, pero en el encuentro no había estado nunca. Pero más adelante, como también me toca comentar el libro, me reservo, digamos, para ese momento el elogio del encuentro, de la Cinemateca, del trabajo que se viene haciendo aquí. Realmente para, supongo que para varios de los extranjeros, extranjeros, que estamos aquí verdaderamente envidiable. Voy a pasar al tema, al que me invitó a tratar Mónica, que es el de la revista Hablemos de Cine, que es una revista que dejó de vivir hace 31 años, pero que tuvo una importancia, pues, vamos a decir, una cierta importancia en el panorama de la crítica, y no solamente en el Perú. No soy la persona más indicada para adjetivar o calificar el grado de importancia, porque estuve comprometido en ese proyecto desde su nacimiento, pero, pues, tampoco voy a incurrir ya en la falsa modestia de minimizar o rezarle importancia, un cierto grado de importancia, como dije antes, a esta publicación. Lamento no haber podido venir con algunos materiales que hubiesen servido de cotejo de lo que voy a decir ahora. ¿A qué me refiero? Están en edición dos publicaciones antológicas de Hablemos de Cine. Debieron salir el año pasado, pero como ocurre en muchos de nuestros países, nuevamente las cosas, pues, no salen a tiempo, en el momento que uno quiere, hay problemas económicos, y, bueno, sí, imponderables. Además, una antología es una antología general de la revista, que se publicaría en tres volúmenes, porque hicimos una selección muy amplia con el colega Federico de Cárdenas, somos los dos sobrevivientes del grupo inicial de la revista, y además activos los dos, y espero que por muchísimos años más, y eran 700 páginas. ¿Quién publica un libro de 700 páginas? Lo que nos dijeron, en todo caso, es una universidad, la que lo va a editar, divídalo en tres partes. Vamos a hacer un primer volumen, y luego seguimos con nosotros dos. Tenemos nuestros temores, porque estos libros siempre son de difícil difusión, que luego no quieran hacer la segunda y la tercera parte, pero bueno, por lo menos, estamos allí a la espera de que salga la primera parte, que está dedicada al cine de Perú y América Latina. La segunda parte del libro van a ser básicamente ensayos generales, y la tercera, el peso mayor está en las críticas. Dejamos de lado algo que fue muy importante en la revista, que después lo voy a mencionar, las entrevistas, porque ya era demasiado material, y parte de esas entrevistas, aunque ya muy lejanas en el tiempo, se publicaron en el año 1979 en México, una publicación que apareció en el Departamento de Cine de la UNAM, con el título Los Años de la Conmoción. El otro libro que está en edición en este momento es mi propia antología, es decir, he hecho una antología de lo que escribía en la revista, y igual, la antología tenía como 700 páginas, y ha quedado reducida a 500 páginas, que es mucho, que es demasiado. No sé que, si una antología de 500 páginas, bueno, nadie la lee, le da uno que otro artículo. Pero bueno, son esas cosas que uno dice a uno, quiero hacerlo, quiero que estén ahí, ya si lo hago, que estén ahí las cosas que escribí. Y naturalmente es un esfuerzo económico absolutamente a pérdida, no va a significar un éxito de ventas, ni mucho menos. Aquí en Chile se ha publicado una antología parecida, digamos, que es la de Héctor Soto, en una vida crítica, que primero apareció en un volumen más reducido, y luego en un volumen mayor, un volumen más amplio, y no sé qué tal le ha ido, supongo que no tan mal, porque si se publicó primero, de manera más breve, y luego de manera más amplia, es que no le fue tan mal. No creo yo tener la misma suerte que la que ha tenido Héctor aquí, que además no solamente eso, sino que prácticamente le hicieron el libro, o se lo organizaron, él no es la persona que tome la iniciativa de quiero publicar mis cosas. Yo hasta hace poco tampoco lo era, pero supongo que como van pasando los años, me dice, bueno, pues, algo de lo escrito quede. Antes, hace unos pocos años, la verdad, no se me hubiese ocurrido. Pero cuando se cumplieron 50 años de que hablemos de cine, y hubo propuestas, ideas, que por qué no se publica, por qué no se escribe, y hay que hacerlo y tal, bueno, ahí está. Pero no está acá. Con lo cual, ahora les puedo contar a ustedes una historia que no necesariamente tienen por qué creérsela, porque me puedo estar inventando, ¿no?, la historia de una revista que no existió, como algunas veces han hecho así, textos o artículos, y no, digamos, películas. Ahora los falsos documentales están al orden del día, ¿no?, donde se inventan vidas o historias de personajes que tienen en la imagen todos los visos de haber existido, de existir, y que en realidad son, no son esos personajes, son puras invenciones. Entonces, bueno, pero, por lo menos, pero después de lo que dijo Mónica, pues algo, algo de lo que diga puede ser creíble. El hecho es que, en el año 1965, un grupo de jóvenes de la Universidad Católica de Lima, que pertenecíamos al Cine Club de la Universidad y que éramos muy cinéfilos y que nos interesaba hacer un trabajo de crítica cinematográfica, pensamos en sacar, en publicar una revista a la que se le dio el nombre de Hablemos de Cine, que había sido el nombre de una columna periodista, de una columna mural que yo escribía en la universidad, donde también hacía pequeñas notas de crítica. Y lo hicimos, y lo hicimos de manera muy polémica, siendo así que en ese entonces el mayor tenía 21 años, otros dos teníamos 20 y el menor 19 años, muy jóvenes. Pero salimos, salimos con la lanza en ristre para oponernos a las opiniones de los críticos cinematográficos que en ese entonces escribían en los diarios, en los principales diarios o revistas semanales, a las tendencias que predominaban en el ambiente de los cineclubes en un medio en el que prácticamente la producción cinematográfica no existía. Entonces, la bandera de la revista o alguna de las banderas de la revista fue por decir así, reivindicar la dimensión no contenidista de las películas. Frente a esta propensión de los cineforos, ¿no? A dar cuenta, digamos, a hablar de los temas, de los motivos, de los problemas que las películas planteaban o suscitaban y además se escogían deliberadamente con esa función. Nosotros insistíamos mucho que el cine era el lenguaje que había operaciones de sentido que no era el tema el que valorizaba la película sino el tratamiento del tema y eso que ahora me parece pues es más o menos evidente en esos tiempos no lo era tanto en aquella época. ¿no? El qué sé yo el por ejemplo el hecho de que una película se basara en una obra literaria de cierto prestigio como podía ser una obra de Shakespeare Hamlet de Shakespeare o no sé una una obra de Tennessee Williams o de Eugene O'Neill como que de por sí ya le daba a la película un valor o un mérito entonces nosotros decíamos eso no es así no es porque sea no es porque el autor de la obra original sea una eminencia la película tiene que ser puede ser un desastre y rescatamos en ese entonces películas que digamos no eran bien vistas como películas de género películas del oeste comedias thrillers musicales asumimos algunas de las banderas por decir así de la célebre revista francesa Calle du Cinema que leíamos leíamos Calle du Cinema leíamos una revista española que se llamaba Film Ideal leíamos mucho André Bazin por cierto en el Bafisi acabo de ver un documental de Ken Jones que se llama Hitchcock Truffaut en torno al famoso libro es un libro que todos los o casi todos me imagino los estudiantes de cine conocen de la entrevista que Truffaut le hizo a Hitchcock en el año 66 y en este documental por primera vez en la vida había André Bazin que teórico importantísimo digamos en la reflexión sobre el cine del siglo XX sobre todo de mediados del siglo XX lo vi por primera vez en imágenes cinematográficas quiero decir nunca lo había visto lo había visto en fotos además es un hombre que murió joven murió antes del estreno de los 400 golpes la película de Truffaut que está dedicada justamente a André Bazin murió a los 40 años de tuberculosis un hombre que tenía la enfermedad la tuvo por muchos años y en la película en este documental se le ve en la redacción de Caillou Cinema con Godard Truffaut algunos de los futuros nombres importantes de la nueva ola en una sesión de trabajo en imágenes cinematográficas que pueden haber estado muy bien guardadas porque en otros documentales previos sobre qué sé yo sobre Godard o sobre Truffaut no había visto la imagen digamos viva no hablando pero sonriendo o moviéndose por lo menos de André Bazin entonces fuimos un cierre así bazanianos y eso ya nos puso un poco enfrente de las corrientes por decir así o por los criterios más que se llamaba contenivistas o si lo decimos a la manera italiana contenutistas ¿no? el contenuto que era también un poco el debate entre Caillou Cinema y Cinema Nuovo la revista italiana que dirigía Guido Aristarco y por supuesto entre otras cosas esto nos hizo que nos endilgaran pues los calificativos de reaccionarios y otros más porque como que levantábamos la importancia de ciertos elementos sobre otros y efectivamente visto con la perspectiva del tiempo reconozco que hubo algunos digamos excesos que escribíamos algunas críticas en las que quien la leía no tenía la menor idea de como dicen los españoles pero creo que se está generalizando en otras partes de que iba la película no se se ve en Chile ya eso de que va la película que antes no era creo común en nuestros países ya se ha difundido y se tiende a utilizar entonces había amigos que decían bueno yo no me entero yo no me entero y algunas críticas especialmente eran tan puntuales en dar cuenta de por ejemplo entrar en alguna escena es decir la cámara se mueve de esta manera siguiendo al personaje que sube por la escalera vemos allí un comentario muy descriptivo sí visualmente hablando una gran lámpara un ventanal y tal abre la puerta primer plano bueno sí detalles muy precisos de vamos a decir de visualización pero no quien lo leía decía bueno pero ¿de qué forma parte? ¿qué tipo de de relato? ¿qué tipo de historia? bueno con el tiempo naturalmente la cosa se fue equilibrando como también se fue suavizando una cierta diría yo muy curioso tratándose de la crítica cinematográfica opción anti intelectual de la revista es decir valorábamos un cine que no tuviese que no estuviese cargado de preocupaciones intelectuales incluso hubo críticas desfavorables a películas como El silencio de Berman estoy hablando del año 65 y diario de una camarera de Buñuel en la antología que estoy publicando de mis propias críticas no aparecen esas no aparece alguna otra cosa que escribí que digo me da vergüenza incluirla pero creo que uno tiene que asumir lo que ha escrito ¿no? no sostengo en absoluto lo que dije en ese momento pero bueno la vida también es eso nos hace cambiar nos hace repantear las cosas y verlas de otra manera poco a poco la revista va logrando creo yo un equilibrio nos vamos abriendo a este cine de autor entre comillas digamos más intelectual no hace mucho rato en la última exposición que hubo aquí hemos hecho están algunos aquí presentes así que es una defensa pues apasionada de Buñuel ¿no? aclarando igualmente que bueno tampoco se trata de poner los altares a nadie el cine hay que revisarlo permanentemente ¿no? mirarlo de todas las maneras posibles y no hay santificación no hay altares o no deberían haber por otra parte en un primer momento la tensión de la revista en los primeros años entre los años 65 al año 67 prácticamente no consideró al cine de América Latina salvo algunas pocas películas sobre todo mexicanas que se estrenaron en Lima como por ejemplo alguna película de Luis Alcoriza que había trabajado con Buñuel no se había sido guionista de Buñuel Los Caifanes hablaba con Javier el cuate mexicano de esta película de Juan Ibañez que tuvo una importancia grande en su momento pero en fin eran algunas de las pocas películas que llegaban por la distribución de de Pelmex que era la distribuidora internacional latinoamericana de películas mexicanas por ejemplo en esos tiempos la llegada de las películas argentinas era muy limitada muy reducida dejó de tener el peso que tuvo en las décadas anteriores para que ustedes tengan un dato en la década del 40 entre 1940 y 1949 se estrenaron en Lima alrededor de 550 películas mexicanas prácticamente un estreno por semana algunas duraban por supuesto dos o tres semanas y luego circulaban por todas las salas de barrio y por todo el país y tres 550 películas mexicanas y 350 películas argentinas es buena parte de la producción de uno y otro país entonces había una presencia realmente muy significativa ¿no? naturalmente estaban muy por debajo de la cantidad de películas norteamericanas pero eran prácticamente el 25 del 20 al 25 por ciento del volumen digamos del porcentaje de películas exhibidas el cine argentino ya en la época del 50 decae enormemente y el mexicano se mantiene muy fuerte hasta los años hasta los años 60 no digo que Perú fuera una de las últimas grandes plazas de cine mexicano pero no lo fue Colombia y Venezuela mantuvieron creo que más Colombia no está aquí la amiga la colega colombiana en ese momento me parece ella podría dar algunos datos más precisos pero el cine mexicano continuó siendo exhibido en grandes salas por lo menos hasta los años 80 bueno pero algunos viajes al extranjero el viaje a Viña del Mar por ejemplo en el año 1967 con el colega Federico de Cárdenas que mencioné hace un rato que además ha publicado un libro aquí en Chile según lo que me decía ahora la editora muy poco vendido sobre la obra de Francisco Lombardi Federico de Cárdenas de la editorial UGVAR con él estuvimos aquí en ese primer festival histórico donde el movimiento del nuevo cine latinoamericano empezó les cuento así como una anécdota que en Viña del Mar hace tres años donde se habló de hice una semblanza de hicimos algunos recuerdos del festival de lo que el festival significó y tal uno de los asistentes en la sala me preguntó si era verdad que había venido no habló de los dos en ese momento ¿no? de verdad que viniste a Chile allá decimos tirando dedo acá creo que dicen haciendo dedo ¿no? haciendo autostop y yo le contesté no sabes cuántas ganas tendría de decirte que sí porque claro es mucho más romántico novelesco de aventurero ¿no? pero digo no vine en un cómodo avión ¿no? a a Santiago de manera que ese lado no es decía John Ford que entre la leyenda y la realidad que quede la leyenda ¿no? que se inscriba la leyenda pero no no quiero abusar de ese precepto fordiano porque no sería justo ni razonable pero digamos nos abrió el panorama de la revista hacia un cine que habíamos considerado muy poco en buena medida porque no se veía estamos hablando de los años 60 cuando las posibilidades que se tienen ahora eran pues incomparablemente menores es decir las películas se veían en las grandes pantallas se veía en los cines se veía en los cineclubes en las en las pocas salas de arte en Perú no había ninguna ya en esos años en Buenos Aires había alguna ¿no? la famosa los Reyn y Floard ¿no? eran una de las salas de corrientes las cinematecas pero era proyección fílmica proyección de soporte fílmica proyección de 35 o de 16 milímetros bueno algunos yo he visto alguna vez algunas copias de incluso de Acorazado Patentín en Super 8 por ejemplo ¿no? pero bueno era una rareza entonces la única manera de ver el cine era verlo en batalla no había otra manera ¿qué significaba eso? que si no lo podías ver en tu país la única alternativa era verlo afuera comienza nuestro contacto con el cine latinoamericano entonces por varios años el cine latinoamericano se va a convertir en un tema recurrente en la revista muchas entrevistas diálogos pero sin la debida diríamos equivalencia teórica crítica o crítica porque las películas se veían muy poco en Lima o no se veían o se vieron luego muy tarde en muestras posteriores en ciclos por ejemplo ya desde los años yo no sé no recuerdo bien si Chile tenía relaciones diplomáticas con Cuba en el año 67 o no las tenía pero si no las tenía se permitía por ejemplo que el festival permitió que Alfredo Guevara que era el jefe mayor digamos del ICAIC y el documentalista Santiago Álvarez y alguien más estuvieran en el festival y lo mismo en el año 69 estoy seguro que en el Perú no se les hubiese dado esa autorización no se les hubiese facilitado las cosas más aún tratándose no tanto el festival de viña del año 67 pero sí el del año 69 de un festival tan radicalizado y no era todavía el gobierno de la Unión Popular bueno esas películas cubanas recién se dieron en el Perú después del año 70 cuando el Perú restableció relaciones con Cuba el gobierno militar de Velasco Alvarado que fue un caso sui generis porque fue digamos el único gobierno militar de la región con un signo vamos a llamarlo progresista que se puede cuestionar pero sí lo que se hizo en el Perú en esos años pues no lo hizo ningún gobierno ningún otro de los gobiernos militares ni el de Bolivia ni el año 60 y a fin de los años 60 el gobierno militar en Argentina también ¿no? estaba el de Honganía Honganía y luego Bolivia bueno Brasil tenía un gobierno militar Uruguay también hay una mayor apertura hay una etapa digamos de latinoamericanismo muy claro en la revista hasta que el año 1973 en el Perú se emite se promulga una ley de apoyo a la industria cinematográfica que era una ley que tenía dos beneficios la obligatoriedad de exhibición cosa que ahora creo que no ocurre casi en ningún país de América Latina en términos de tiempos si no es así por favor quisiera saberlo que las películas por ejemplo locales tengan un mínimo de permanencia en las salas me parece que la liberalización ha hecho que esto se maneje por acuerdos directos entre los productores y los exhibidores y los dueños de los cites pero en ese momento se da la obligatoriedad de exhibición previo paso por una comisión que se llamaba Comisión de la de producción cinematográfica que era también una comisión de censura no tanto de censura moral como había sido y seguía siendo la junta de calificación de películas la que establecía los criterios de edad pero sí sí una comisión que trabajaba con criterios políticos por ejemplo una película de temática campesina Chiaraje es una voz de origen quechua que daba cuenta de una manifestación muy tradicional que todavía continúa en la que los pobladores de dos comunidades andinas después de un largo día de celebraciones y evasiones se enfrentan a pedradas a una cierta distancia digamos desde son como dos montes frente a frente por y los que ganan son los que se quedan con las doncellas por lo visto o escogen las doncellas de las dos comunidades a las que ellos prefieran de estas formas estas manifestaciones culturales muy arcaicas y que todavía continúan en algunos lugares y es un documental bien interesante para nada sensacionalista para nada digamos perromundista en alusión a la película Perromundo que dio origen a una serie de películas falsamente antropológicas la comisión no le permitió el estreno y cual era el argumento de que era una película que mostraba costumbres bárbaras que el gobierno revolucionario de la fuerza armada estaba tratando de erradicar un criterio finalmente sensor que puede sonar menos conservador que otros pero que igualmente era dejar de mirar la realidad no es decir bueno que no se que es el criterio de muchos sensores por qué hacer películas con pobres en las calles por qué hacer películas con movilizaciones y no presentar las cosas entre comillas buenas o positivas y así como esas otras pero empieza el despegue del cine peruano y la revista se compromete mucho con este movimiento de vamos a decir de apertura algunos de los críticos de la revista pasan a la realización sin perder vínculos con la revista como es el caso por ejemplo de Francisco Lombardi que deja de hacer crítica pero por ejemplo siguió haciendo entrevistas él iba a los festivales por ahí a presentar su película pero entrevistaba a algunos directores para luego sus entrevistas se publicaban en la revista y no es el único hubo varios primero en el cortometraje después en el agrometraje el caso Lombardi es el más conocido porque es el realizador peruano más prolífico ha hecho 16 largometrajes que no es poco en estas tierras y en estos tiempos y no le ha ido bien en las últimas no han sido películas ni exitosas en términos de público digamos ni muy logradas cinematográficamente tampoco yo creo que la última es un poquito mejor que las anteriores pero no está en su mejor momento y el trabajo que está haciendo su hija Lombardi cuya última película se vio en el Bafisi que se titula Solos creo que es bastante más interesante que el trabajo del padre y además muy distinta muy distinto como propuesta cinematográfica bueno la revista debatió discutió fue una caja de resonancia de lo que era el cine peruano en esos tiempos en esos momentos ahora luego y ya en su etapa digamos posterior después del año 1980 lo que les comento cubre el año 73 desde el año 73 que se promueve la ley hasta el año 80 en los últimos tiempos sin que se deje la atención al cine peruano gana digamos un poco más espacio en parte porque durante esos años hubo varias visitas de directores muy importantes y muy significativos del cine mundial al Perú por ejemplo estuvo Gerso que filmó primero Aguirre La ira de Dios después Fiscarraldo estuvo Carlos Aura que no filmó pero que asistió a un ciclo de sus películas estuvo Miklos Janzo o Jancho el director húngaro que también estuvo en Chile Paul Schrader el guionista de Taxi Driver por ejemplo no la película de José ese y director de varias películas interesantes un director un poquito marginado por la industria muchas de sus películas no suelen escenarse y su Peter Brook el célebre director sobre todo hombre de teatro pero también director de cine entre otros entonces todo esto como que estimuló a a volver porque no lo habíamos dejado de lado la revista siempre le prestó atención crítica a lo que se veía en la cartelera y a lo que importaba digamos en el mundo lo que era significativo en el mundo porque tampoco digamos no hablar de cine latinoamericano y en esos tiempos más que nunca es también establecer vínculos con otros cines lo que no ocurría en el pasado ocurre cada vez más es decir que hay hay una serie de puentes hay una serie de vasos comunicantes entre realizadores europeos asiáticos africanos y latinoamericanos la digamos lo que ocurría en los tiempos clásicos en los años 30 40 50 no se puede comparar a lo que vemos en estos tiempos ¿no? en los que por otro lado hay un intento de resurgimiento de la producción comercial en países que la han visto debilitarse en las últimas décadas o en países como por ejemplo Perú o Chile que no han tenido antes una producción constante bueno entonces una cosa de las ideas que quería señalar es que hablemos de cine y lo mismo pasa con otras publicaciones en países como Argentina pienso en la revista Tiempo de Cine que fue una revista muy importante en la década del 60 que publicó el Cine Club Núcleo y que articuló parte de lo que fue la llamada Generación del 50 realizadores como Fernando Birri David José Codón Rodolfo Cun Lautaro Murúa que no era argentino sino chileno pero cuya obra cinematográfica se desarrolló casi íntegramente en Argentina digo casi íntegramente porque filmó también una película en España Cineforo una revista del Cine Club de Viña del Mar y más adelante Primer Plano en Valparaíso me parece que era la Universidad Católica de Valparaíso una revista con la que además tuvimos muchísimos intercambios porque en esos tiempos en esos años hablemos de cine no solamente se vendía en el Perú sino también acá en Santiago en Valparaíso en Buenos Aires en Montevideo en Río en Caracas en Bogotá ¿cómo? en algunos casos intercambiando revistas por ejemplo con Uruguay en Uruguay en Uruguay publicaban la Cinemateca Uruguaya publicaba Cinemateca Revista ellos nos mandaban una cantidad de ejemplares y nosotros a ellos con Primer Plano aquí hicimos lo mismo con una revista venezolana que se llamaba Cine al Día en otros casos por ejemplo en Argentina lo hacíamos a través de Cinemateca Argentina había un amigo ahí que se encargaba de llevarla a ciertos lugares la revista tuvo una cierta presencia y por eso también pudimos ya desde esos años establecer algunos puentes alguna influencia tuvo la revista por ejemplo la nuestra en la chilena Primer Plano en Ojo al Cine en la colombiana de Andrés Caicedo una figura muy mítica casi un escritor que a los 25 años se suicidó después de haber tenido una enorme producción crítica y literaria un hombre que ya tenía pensado desde muy joven que no iba a pasar de los 25 años él calculó su vida a los 25 años esos casos a veces uno se me ocurre pensar no es no creo que lo había tenido calculado pero porque es que un tipo como el alemán Fassbinder hizo 40 películas para morirse a los 37 años como que hay quienes tienen si no calculados por lo menos pues intuidos o vislumbrados tiempos de vida más limitados y tratan de hacer lo más posible en ese en esos cortos tiempos la revista como estas otras también contribuyó a que se haga una crítica cinematográfica vamos a decir más rigurosa más seria a nosotros nos parecía muy pobre lo que se escribía en los periódicos recuerdo y en esta selección que he hecho aparece una crítica en la que digo que parece muy pedante escribo sobre una película de Hitchcock y digo es la primera vez que en el Perú se escribe una crítica de una película de Hitchcock no porque no se hubiesen escrito sino por la negación de que eso me parecía que era indigno de llamarse crítica porque ahí analizaba y entraba en los mecanismos de la película entonces teníamos 20 años pero esa pretensión de estar aportando de estar renovando de estar haciendo algo que no se había hecho nunca y en alguna medida con todos los excesos que ahora puedo decir pudimos haber cometido creo que pues si se contribuyó eso porque históricamente además ha sido en el Perú la primera generación la primera generación de críticos y de en fin estudiosos del cine que nos propusimos eso hacer un trabajo yo lo he hecho en la Cinemateca lo he hecho en la línea docente en el trabajo docente que continúo lo he hecho en el trabajo de investigación al que quiero dedicarle cada vez más tiempo en fin y de otros espacios asociados a este universo de la cultura cinematográfica no de la realización pero si de la conservación de las películas y hemos sido creo la primera generación en el Perú que hemos continuado a través de los tiempos que no hemos cedido que no hemos dejado que no hemos abandonado esta digamos esta línea de actividad y que bueno tratamos de continuar siempre con la mayor digamos con el mayor entusiasmo poniendo lo mejor que uno tiene a pesar de que ciertamente es un terreno en el que las cosas no son nada fáciles en el que todavía no se encuentra el reconocimiento que uno quisiera que esta actividad tuviese pero estar en un encuentro como este y ver la cantidad de exposiciones de ponencias algunas de chicos y de chicas muy jóvenes es enormemente estimulante es como decir bueno pues parte de ese esfuerzo que valió la pena algo se va cosechando hay cada vez un mayor interés hay una preocupación que además llega a las universidades llega a los institutos o a los centros de investigación llega a ciertas ONGs y que dentro de eso el cine latinoamericano como lo vemos aquí tenga ese grado de atención muy variado y muy diversificado es enormemente estimulante y es un motivo de gran satisfacción como que se abre un campo nuevo como igual se abre un campo en el terreno de la producción con tantos jóvenes que hacen cine bien regular o mal pero que lo que lo hacen más o menos esfuerzo y que están contribuyendo ¿no? en el terreno de ampliar las fronteras digamos de lo visible en cada uno de nuestros países muchas gracias hola bueno tenemos todavía un tiempo para incorporar los comentarios preguntas de nuestra audiencia yo voy a partir con una inquietud que me surgió en el momento de leer el libro de Mariano y creo que es interesante generar este diálogo ¿no? en torno a quienes están hoy día presentes y cómo podemos nosotros aprovecharlos al máximo y sacarles el jugo en este encuentro porque Mariano parte Mariano Metzman que está ahí sentado aparte la introducción de su libro que también fue lanzado en este encuentro el 68 ¿no? sobre el 68 en los cines de América Latina pidiendo disculpas porque no estaba Perú en el libro entonces creo que es un tema que decíamos tal vez Mariano pensó que el capítulo Perú era una capítulo que estaba muy vinculada contigo con Isaac León y con digamos con toda la historia que conlleva parte de lo que nos ha comentado acá en esta charla entonces me gustaría que pudiéramos referirnos a el 68 en Perú en el caso específico para ver cómo hacemos dialogar ¿no? con la propuesta de Mariano ya bueno primero quisiera decir que bueno Mariano es muy generoso en pensar que yo podía ser quien mejor tratara este tema eso por un lado y por otro la verdad la verdad es que y lo digo en el libro sobre el nuevo cine latinoamericano que está o va a estar en la mesa espero para los que tengan los que tengan interés el Perú tuvo una poca escasa participación en lo que fue ese nuevo cine latinoamericano no fue una participación relevante naturalmente la de Chile fue muchísimo más significativa aun cuando luego puedan hacerse una serie de qué sé yo de distinguos y no es materia de discusión ahora esos años fueron muy complejos y hay muchas aristas Bolivia sin duda ahí la figura de San Ginés de una importancia enorme Colombia Uruguay tuvieron lo suyo ya no digamos por supuesto Brasil con el cinema novo y todo lo que se hizo en esos años Argentina sin duda pero casi no hubo producción en el Perú y no hubo producción quiero decir algunas películas mientras que en Argentina estaban haciendo La Hora de los Hornos en el Perú se filmaba Mi Secretaria está loca loca que es una comedia con participación argentina también dicho sea de paso o películas hechas en coproducción con México entonces como que él estaba totalmente ausente del movimiento y el único realizador vamos a decir en ese entonces digno de ese nombre que era Armando Robles Godoy era un hombre muy individualista que proponía un cine digamos de autor él no lo llamó que dijera que iba a ser un cine de autor pero película absolutamente propia llena de elementos autobiográficos con estructuras narrativas muy entrecortadas un poco a la manera del cine vamos a llamarlo entre comillas si se quiere de arte de esos años entonces él nunca se sintió identificado con ningún movimiento de la época entonces y era el único nombre algunas películas de él se llegaron a ver acá La Muralla Verde por ejemplo en Argentina también la de su película más significativa entonces no hay una real participación del Perú en ese periodo la actividad cinematográfica más ligada por decir a una búsqueda de una identidad propia de un cine más claramente inspirado vamos a decir por el realismo social que es muy importante en la literatura en la literatura peruana de los años 50 y 60 los primeros relatos las primeras novelas de Vargas Llosa la obra de un cuentista muy importante muy poco conocido fuera alguno tal vez haya leído o por lo menos haya escuchado el nombre que es Julio Ramón Ribeiro que marcan mucho la literatura digamos de la temática urbana como Arguedas José María Arguedas que era la gran figura de la literatura la misma la campesina de temática campesina no era un campesino era un mestizo una figura humana además muy singular muy peculiar era una especie de hombre de dos mundos era un serrano y por el lado materno y no lo era por el lado paterno tuvo una famosa disputa pistolar nada menos que con Julio Cortázar era un poco el cosmopolitismo frente al provincianismo es un tema además muy importante en la literatura peruana en el cine peruano y atención en la política peruana permíteme decir una pequeñísima digresión sobre este punto porque no se viene una elección importante en la segunda vuelta en el balotaje que antes no se usaba en el Perú como creo que tampoco se usaba en otros países el término francés que luego se ha venido incorporando entre Kelko Fujimori la hija del por lo menos ya si no digamos dictador del autócrata gobernante peruano de los años 90 y un empresario economista Pedro Pablo Kuczynski del que no puedo dejar de mencionar en estas circunstancias un dato muy curioso que se conoce muy poco allá y además le interesa a muy poca gente Pedro Pablo Kuczynski es nada menos que primo hermano de Jan Lugo Dar ¿cómo así? él es hijo de un médico de un médico polaco y de una señora suizo francesa Godard hermana menor del papá de Jan Lugo y Jan Lugo estuvo en Lima y está en las biografías que se han escrito sobre él estuvo en el Perú a comienzo de los años 50 pues eso como nadie lo conocía como era un jovencito ¿no? un hombre de 20 años fue a visitar a sus tíos y fue a visitar y ahí conoció a sus primos y me parece que estuvo también en Bolivia ¿no? el y luego el Godard no lo ha mencionado nunca y Kuczynski por supuesto supongo que lo ha visto muy poco no tienen nada que ver uno con el otro pero cuando uno lo cuenta pues es un dato muy poco conocido ahí mismo y yo se lo cuento a mis alumnos y también como que se sorprende ¿no? es una relación no sé muy extraña como decir que tal candidato es sobrino de Obama o de Holanda el presidente de Francia y así bueno menciono esto porque en ellos se enfrentan digamos finalmente hay un doble enfrentamiento ahí el enfrentamiento entre el fujimorismo y el antifujimorismo que tiene una gran fuerza en el Perú los partidos tradicionales dejaron de operar ya no es más ¿no? el enfrentamiento de qué sé yo como puede ser en Argentina de los radicales y de los peronistas o de la democracia cristiana y la izquierda y el socialismo acá en Chile no ahora es el fujimorismo y el antifujimorismo pero por otro lado es diríamos la élite limeña y el resto del país y claro Kuczynski representa la élite como está representando el antifujimorismo ya que hablamos del tema naturalmente y lo venimos haciendo muchos desde hace varias elecciones en el Perú uno tiende a votar por el mal menor entonces yo digo bueno no me queda más remedio no voté por él en la primera vuelta por supuesto pero no me queda más remedio que votar por Kuczynski no por lo que representa Keiko Fujimori que fue el saqueo del país que fue la corrupción generalizada que fue la autocracia pero perdonen estas intrusiones políticas el ¿qué más me dijiste? no, estábamos hablando del 68 y la ruptura y las rupturas que hubiesen ha ido en el cine peruano claro que fue unos años del gobierno militar donde recién ahí sí se puede hablar de un cine vinculado a ese nuevo cine digamos de los años 60 a esos movimientos que hay películas de temática campesina que reivindican las luchas campesinas que ponen en evidencia la problemática urbana tanto en el terreno de la del documental como de la ficción pero yo creo que llegaron llegaron una etapa distinta en el en el libro supongo no soy el primero en señalarlo del nuevo cine latinoamericano indico que la batalla de Chile es simbólicamente la película de Patricio Guzmán el cierre de ese cine latinoamericano que se hizo en la década del 60 y en los primeros años del 70 es decir coincide con el final de un ciclo histórico coincide con la terminación del digamos del del proyecto de la unidad popular que en alguna medida marca el término como una sobre todo América del Sur dominada por las dictaduras militares de un proyecto o de un sueño o de una ilusión llámesele como se le llame a partir de ese momento las cosas cambian y el cine latinoamericano digamos pasa por otra etapa una etapa distinta una etapa que tiene mucho que ver por ejemplo con el Perú concretamente y en otras partes también eso con el resurgimiento o con el impulso a una actividad industrial no que se dejen de hacer películas marginales pero hay propuestas de hacer un cine digamos que llegue a las salas que pueda si no estar en igualdad de condiciones por lo menos exhibirse de manera más amplia y con digamos eso en mejores condiciones ya viene toda una etapa que ya nos aleja de nos aleja del tema incluso de la vida de la revista entonces posterior posterior a su final tenemos un pequeño break porque luego viene el lanzamiento de nuestro libro entonces dejamos un último comentario una observación alguien que quiera participar o lo dejamos para después para el vino después del no le hace la pregunta me llamo directamente de aquí una preguntita puntual si vosotros llegó a escribir roteiros si tentó viabilizar algún filme realización de un filme si vosotros tuvieron ese interés de también partir para la realización en la antología que estoy escribiendo sobre que estoy editando de Hablemos de Cine en la parte de una larguísima introducción que hago me refiero a ese tema a lo largo de mi vida me han preguntado infinidad de veces ¿cuándo vas a hacer una película? ¿por qué no haces una película? ahora como ya uno se va a poner un poco más viejo no se me digo no tanto a veces me preguntan ¿por qué no hiciste? y por supuesto no hay quien deja de preguntar si no voy a hacer cuando me haces esa pregunta siempre hago recordar a todos que el cineasta portugués Manuel de Oliveira inició digamos su carrera regular a los 70 años no porque no hubiese sido hubiese hecho cineantes lo hizo el periodo mudo hasta hace dos años era el único cineasta vivo que había empezado en el periodo mudo y que seguía haciendo películas no olvidar seguramente muchos de ustedes tienen el dato que hizo su última película que fue un corto a los 105 años murió a los 106 pero cuando cumplió los 106 leí en alguna publicación que alguien le preguntó si pensaba seguir haciendo películas y que su respuesta fue por supuesto no se rindió y dicen quienes lo conocieron que hasta 15 días antes de su muerte él seguía empeñado en sus proyectos mantenía la lucidez y que los 15 días últimos fueron los días del deterioro comenzó ya comienzan a fallar los órganos y se fue pero en mi caso perdón que siempre me alargo mucho cuando hablo el parece que crear así una especie de suspenso nunca me atrajo hacer cine nunca me atrajo a los 14 13, 14 años ya yo tenía muy claro que el cine era mi futuro y en esa época el pensar en el cine como una posible actividad que no fuese la realización cinematográfica como que no tenía ningún sustento ¿no? eso para mí por ejemplo con mi padre fue toda una larguísima tensión porque mi padre tuvo el deseo de que yo fuese abogado entre otras cosas porque creo que es lo que él hubiera querido ser y no fue dedicó a la actividad comercial entonces cuando veía que yo me dedicaba a este tipo de actividades críticas y clubísticas le parecía un desperdicio todavía creo que hay gente que considera que eso es un no sé pues una pérdida de tiempo ¿no? era un desperdicio y como que desperdiciaban inteligencia en algo que era como muy banal además no le interesaban no soy de los hijos de padres aficionados digamos ¿no? me digan el libro a mi padre que fue el que me llevó al cine o que me llevaba o que estimuló o qué tal yo entonces nunca me interesó no no digamos nunca sentí la necesidad de expresarme soy más bien torpe con la tecnología ¿no? jamás viajo con una cámara fotográfica por ejemplo no se me ocurre incluso anoche mi esposa que prácticamente me obliga a venir con un ipad para comunicarnos telefónicamente pues si no tampoco se me ocurriría traerlo me decía fíjate ahora que menciono este asunto llévalo a la a tu presentación para que alguien te tome te tome alguna foto ahí lo olvidé y lo dejé soy torpe con la tecnología no tengo mucha inventiva no se me ocurren no se me ocurrirían ideas para guionizar creo que otros lo harían mucho mejor lo que eventualmente ¿no? a veces cuando ya me ponen en el extremo digo podría haber hecho es podría haber colaborado con material de archivo y me interesa muchísimo por ejemplo todo ese campo de los documentales de recuperación materiales que organizen etapas periodos hechos o circunstancias pero siempre digo también creo que hay muchos otros que lo hacen mejor o lo harían muchísimo mejor entonces no me ha creo que no es que el interés por el cine derive necesariamente en la realización cinematográfica yo no estoy de acuerdo con lo que algunos decían el crítico de cine es un cineasta frustrado no no tiene puede que en algunos casos pero yo creo que no incluso admito que hubiera sido un pésimo cineasta que hubiera sido muy malo creo que no tengo la menor habilidad ¿no? la menor aptitud para eso entonces uno tiene que un poco tratar de conocerse a sí mismo en cambio puedo hacer mejor creo pues algunas cosas que hago enseñar escribir participar en proyectos en la línea de recuperación de las películas de debate en torno al cine de antes y el de ahora creo que seguramente no sé no se lo he preguntado a Mariano que está aquí presente pero la impresión que yo tengo que tampoco es la realización cinematográfica lo que a él más le interesa no se lo he preguntado a Javier está también aquí creo que cada vez más podemos comprobar que hay un espacio para la investigación para la digamos que es otro tipo de vocación es otra manera de acercarte al cine son esos modos de acercamiento muchas gracias un aplauso gracias gracias aplausos